Atención amantes de las camionetas increíbles pues si estamos en la esquina que domina en escala autos en federalismo y circunvalación les recuerdo que ellos tienen un muy muy quisquilloso sistema de recepción de vehículos no reciben cualquier cosa y déjame decirles que reciben cosas muy especiales mira que está esta viator 2003 cosas que están inmaculadas ellos no reciben a quien sea revisan los papeles lo revisan mecánicamente para que tú nada más vengas a disfrutar los autos y no a padecerlos bueno pues déjame decirte que en esta ocasión me dijeron sabes que vamos a tener una tremenda ofertona para que la disfrutes en navidad un excelente ejemplar bueno pues chécate esto nada más estamos hablando de una chevronet silverado que en Estados Unidos le decían la tajo de dos puertas aquí la veíamos como la silverado tipo blazer porque porque era un vehículo que era una cabina el área de piloto y copiloto tipo lo que fue la jimmy en en Estados Unidos bueno pues déjame decirte que ahorita vamos a echarle un vistazo por dentro esta camioneta está pero flamante ven nada más las puertas tapicería sus posabrazos botonadura el pis alfombra esto que yo siempre lo observo como un elemento que nos exhibe la verdad el verdadero desgaste del vehículo el volante mira está en excelentes condiciones trae 235 mil kilómetros que para una camioneta modelo 95 pues realmente no es nada ve la tapicería del lado copiloto las puertas el asiento trasero ahí vamos a echarle un vistazo mira aquí muchas veces tenían el área de la del control remoto aquí lo ponían el control remoto para las puertas ay la luz mira tipo avión te acuerdas en los aviones así iluminaban pues la luz para mapas la luz para cortesías aquí está estos estos este viseras tenían una condición aquí que tenían una extensión muy interesante porque de repente el sol nos encandilaba en ciertos puntos y esta extensión nos ayuda a cubrirlo aquí o acá miren y así nos iba cerrando de estos ya no hay de estos ya no hay que es algo muy interesante esto y lo mismo en este lado aquí traía su extensión bueno cosas muy interesantes bueno pues vamos a echar un vistazo ahorita al aire acondicionado y a la maquinita bueno pues vamos a encenderla el aire acondicionado vamos a poner el aire ahí está trabajando helado amigos de monterrey amigos de sinaloa amigos de navajoa si tú estás buscando algo que esté funcionando su aire acondicionado sin problemas bueno pues este es el caso muy rico una camioneta en una excelente condición su estereo original mucha gente no quiere perder de estos accesorios todo eso no quiere perderse de todo eso está su aire trabajando al 100 heladísimo muy bien vamos a ver el cofre vamos a echarle un vistazo le quiero recordar que este 24 de diciembre vamos a estar en el pabellón infantil del hospital civil de guadalajara regalando cena y juguetes para que si tú quieres apoyarnos comparte este video déjame dicho en la caja de comentarios algún comentario acerca de esta camioneta y con eso nos ayuda muchísimo para que tener mayor propagación y nos apoyes a llevar más juguetes pues mira funcionando a la perfección una maquinita 350 la tradicional de Chevrolet con la comodidad de esta suspensión suavecita suavecita 235 mil kilómetros que para estos motores no son nada vamos a verla aquí atrás vamos a ver ahorita vamos a abrirla vamos a echarle un vistazo vamos a echarle un vistazo ahorita en la parte posterior pero como te comentaba mira ahí está su pisa alfombra sin nada de maquillaje sin nada escondido ahí está su alfombra todo íntegro esta tiene la doble puerta para la comodidad de poder echar las maletas ese asiento se puede reclinar y te queda una cajuela impresionante ya sea que seas músico que lleves la silla de montar que lleves una cosa un poquito más aparatosa y vaya el piloto y su acompañante o que vayan tres personas atrás sentadas muy cómodamente tenemos un gran espacio un vehículo pensado con unas características muy curiosas aquí puede irse otro pasajero sin problema o puede utilizarse el posabrazos con el portavasos en todo pensaban en estos años y la verdad eso me encanta mira aquí está su pisa alfombra sus interiores íntegros el color hermoso un solemne tono plateado muy sobrio muy elegante la mezcla de azul con 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 la plata me parece sumamente elegante bueno pues un excelente ejemplar un Chevrolet silverado nacional solamente dos dueños una cosa hermosa oye yo te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video y te recuerdo que el 24 de diciembre vamos a estar llevándole juguetes y cena a los niños del pabellón infantil del hospital civil de Guadalajara si tú quieres apoyarnos comparte este video es muy importante comparte este video déjame dicho en la caja de comentarios que te pareció este ejemplar modelo 95 solamente 159 mil pesos el teléfono de contacto está apareciendo en la pantalla y estoy seguro que va a ser la delicia de algún hogar en México porque la verdad es un ejemplar precioso márcales 159 mil pesos dos dueños Chevrolet 95 Chevrolet 96 listo para llenar tu alegría de nostalgia y tu corazón de emoción nos vemos chau 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 chau